Para mejorar la conducción de las aguas pluviales, Emalgesa, la empresa municipal de aguas, ha ejecutado un nuevo inbornal en la zona antiguamente ajardinada de la urbanización de Doña Casilda. Además, se han llevado a cabo otros trabajos en la red de inbornales de la barriada para dar una mejor respuesta a la recogida de aguas en la zona. Eso es lo que respecta a las canalizaciones, pero también el Ayuntamiento ha actuado en materia de alumbrado, concretamente instalando 16 farolas nuevas. Destacan desde el equipo de gobierno la coordinación con la que trabajan las distintas delegaciones municipales para dar respuesta a las peticiones vecinales. En este sentido, también resulta fundamental la colaboración de las asociaciones de vecinos, que son el nexo de unión entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. En el caso concreto de Doña Casilda, se está trabajando junto a la entidad vecinal con el fin de poder culminar la recepción urbanística de la urbanización.